Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren. Hoy los quiero invitar a que cocinemos una rica pancita de res. Miren, yo aquí tengo ya la voy a ir viviendo. Entonces yo lo que acostumbro es a ponerle dos, miren, aquí tengo ya dos ramas dipasote bien lavaditas. Este es dipasote del huerto, miren. Le pongo una cabeza de cefolla, una de ajo y una ramita de hierbabuena. Yo lo pongo así primero a que herva el agua hasta que está bien color como verdecita. Entonces ya le echo la pancita. Ya la pancita la tengo cortadita, bien lavadita, con vinagre y limón. Yo uso ese proceso porque así no queda con ese aroma a pancita. O menudo como ustedes lo conozcan, ¿verdad? En cualquier parte de la tierra tenemos siempre un nombre para las cosas. Aquí le llaman pancita. En el país le llaman tripón. Así, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo, miren, ya está el agua ahí caliente, ya casi va a hervir. Lo vamos a tapar a que agarre ese rico sabor. Por el agua, con todas estas hierbitas aromáticas que le pusimos. Bueno, mis señoras, gracias, muchas gracias por mirar siempre mis videos. Y todas esas lindas personas que siempre me dejan un comentario. Gracias, un cordial saludo desde acá, desde el estado de Washington. Que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana para todas. Esas lindas personas que siempre están cocinando para la familia. Cocineras y cocineros. Vamos a cocinar. Bueno, mis señoras, miren, les voy a mostrar cómo va ya este caldito. Miren, qué rico sabor está agarrando. Miren, está verdecito, ya se está poniendo bien verdecito. Está agarrando todos los sabores de las ramitas aromáticas que le pusimos. Esta pancita se prepara con verduras. Se preguntarán, ¿cómo que con verduras? Miren, lleva cuatro tomatillos verdes, lleva cuatro chiles dulces, dos calabacitas y un pedazo de repollo. Y esto lo vamos a cocinar, lo vamos a guisar. Allá ya tengo la cazuela calientita, se está calentando. Le vamos a poner tantito aceite porque esto se guisa. Esto se hace guisadito. No es mucho aceite, dependiendo la cantidad que vaya usted a cocinar. Entonces, miren, vamos a poner, a guisar las verduras. Ponemos la cebolla, los chiles dulces, los tomatillos. Así. Y esto es para que tenga un rico sabor. Así también se comen las verduras en la pancita. Esta pancita es color verde, sabor verde, con verduras. Por eso se llama pancita con verduras. Y usted las puede hacer, mis señoras, y va a ver qué ricas le van a quedar. Miren, así. Ponemos los chiles. Luego le ponemos, el cilantro no lo pongo a cocinar, es lo único que no cocino ahí. Aquí le pongo dos dedos de comino. Luego le pongo, tantita sal. Para que agarre su rico sabor. Bueno, mis lindas señoras, seguimos cocinando porque esta comida está deliciosa. Bueno, vamos a poner ya la pancita. Miren, cuando ya el agua está así, bien verdecita, ya agarró ese rico sabor, yo le pongo la pancita así. Miren, está bien lavadita. Yo le puse limón y vinagre. Miren qué lavadita está. Hasta blanquita se pone. Entonces, ahora la voy a empezar a incorporar ya aquí, miren, así. Como les digo, yo la lavo con vinagre y limón. La dejo allí por una hora y media para que le quite ese aroma. Entonces, así, cuando usted se sirve su comidita de pancita, no le sabe nada, nada a que tenga aroma de panza o tripón o menudo, como ustedes lo conozcan, mis señoras. Así, miren. Yo así es como yo lo hago. Bien lavadito. Yo recuerdo que mi mamá, cuando no teníamos este vinagre, mi mamá lo que hacía era que le ponía hojas de guayaba y lo restregaba así y decía que con eso ya se quitaba el aroma, ¿verdad? Entonces, pero como quiera, aquí no nos falta el vinagre. Entonces, le ponemos vinagre y limón. Bueno, vamos a taparlo. Bueno, vamos a moler las verduras. Aquí es donde yo le voy a poner el cilantro. Ese no lo cocino. Miren. Así es como queda esta pancita con verduras. Miren, yo las voy a moler ya. Están bien suavecitas, ya se enfriaron. Ahora las voy a moler. Porque ya la pancita ya empezó a ponerse suave. Entonces, queremos que agarre el sabor de las verduras. Entonces, si lo intentan hacer este proceso, ahí van a ver qué rica les va a quedar una pancita así. En esta ocasión yo no le puse patita porque quería mostrarles que cuando no hay patita y no más hay una pancita, pues lo puede uno hacer así, ¿verdad? Ponerlas, la pura pancita así y cocinarla y queda bien rica. Miren. Miren. Las verduras se cocieron en su jugo. Bueno, vamos a molerlo. Bueno, ya tenemos todo molidito. Ahora lo vamos a incorporar. Miren cómo está esta pancita. Está bien suave ya. Perdón, se me resbaló la tapadera. Miren, ahora le voy a sacar la cabeza de ajos y la cabeza de cebolla. Las hojitas de hipazote y hierbabuena, esas se las dejo yo aquí, ¿verdad? Entonces, ahora le vamos a poner las verduras que molimos. Miren, que ricura. Se siente bien sabroso. Esta es una pancita con verduras. Miren, así para que ya se vaya cocinando así, miren, sabroso. Y luego vamos a echar unas tortillas a mano también. Va a quedar riquísimo. ¿A poco no se le antoja esta pancita? Bueno, miren, así va la pancita. Ya miren, qué ricura. Sabrosa pancita. Ahorita vamos a empezar a echar las tortillas. Ya tenemos amasada la masa. Lista para echar las ricas tortillas. Bueno, aquí está una invitada. ¿A poco le siento? Bueno, ella dice que ¿a poco no se les antojan estos tortillas? Bueno, vamos a hacer las tortillas. Vamos a empezar a echar las tortillas. Porque ya la pancita ya está lista. Ya está cocinadita. Ya está bien sabrosa. Bueno, la vamos a almorzar con salsa la perrona. La perrona es una salsa muy deliciosa. Sabrosa. Hoy la vamos a probar en esta pancita con verduras. A ver qué les parece este proceso, mis señoras. Cocineras y cocineros. Miren. Mmm. Ahí van quedando las tortillas. Bueno, vamos a servirnos de esta rica pancita. Está deliciosa. Está sabrosísima. Las tortillas ya están. Ahorita no la vamos a servir. Miren, aquí tengo limón, tengo cebollita, tengo cilantro picado. Y ahorita voy a servirlo. Ya las tortillas ya están también. Miren. Qué ricura. Qué sabrosa pancita, miren. Con verduras. Con verduras. Así, miren, verdecita. Uno la puede hacer roja, la puede hacer de muchos sabores. Con muchas verduritas que uno quieras prepararlas. Hasta con chayote o whisky, como ustedes lo conozcan, mis señores. Se puede preparar también. Miren. Qué ricura. Vamos a preparársela. Miren, le vamos a poner su cebollita, su cilantro, le vamos a poner limón. Así, miren. Qué sabroso. Bueno, mis señoras, preciosas cocineras y cocineros, vamos a ponerle su salsita. Hoy vamos a usar la perrona, la verde, porque estamos comiendo comida verde. Miren nomás, qué deliciosa. Sabrosa esta rica salsa. Con perrona a todos lados podemos irnos, porque está bien chiquita y bien preparada. Y cualquier comida la podemos comer con la perrona. ¿Qué les parece, mis lindas señoras? Bueno, nos vamos a despedir y vamos a poner una rica tortilla a mano. Bueno, aquí están, miren. Así quedó esta rica pancita con verduras. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. No olvides suscribirte al canal y activar el botón. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.